¿Qué es la licencia preventiva para las madres de nuestro país? Me han preguntado en estos días qué pienso de la licencia preventiva para las madres de nuestro país. Y la verdad es que es lo mismo con otro nombre. El postnatal de emergencia se ha cambiado por una licencia preventiva. Creo que es importante señalar que nos alegramos que el gobierno haya abierto los ojos a una demanda de las mujeres y las familias de nuestro país. Sobre todo de las familias de clase media. Pero es importante también hacer notar al gobierno que se demoró más de 100 días en decir que bueno, aunque aparezca diciendo que hace algo distinto. Es exactamente lo mismo. Y lo más grave, a mi juicio, es que se negaba a hacer lo que le señalábamos porque no era admisible, bastaba la firma del presidente. De hecho, eso hace con una indicación a su proyecto de ley. Pero además está cargando a un seguro de salud común un beneficio social. O sea, cuando se quiere, se puede. Creo, presidente, que la misma lógica que usted ocupa en este caso, debería ocuparla, por ejemplo, en el retiro de fondos con las AFP o en los créditos hipotecarios con los bancos. Cuando usted quiere, puede.